Tu me decías que me alegraría que esto podrá ser mi gran oportunidad No tendría por qué estar mal Y pasaban los días todo un pequeño día Y yo empezaba a desconfiar de tu buena voluntad Porque me gusta fumar, beber por beber o hablar por hablar Y contigo ya me ahogaba, necesito espacio para respirar Porque me gusta fumar, beber por beber o hablar por hablar Y contigo ya me ahogaba, necesito espacio para respirar Y es que aquí adentro no hay un solo momento en el que uno pueda irse a jugar Solito y sin nadie más Y pasaban los días todo un pequeño día Y yo empezaba a desconfiar de tu buena voluntad Porque me gusta fumar, beber por beber o hablar por hablar Y contigo ya me ahogaba, necesito espacio para respirar Porque me gusta fumar, beber por beber o hablar por hablar Y contigo ya me ahogaba, necesito espacio para respirar Porque me gusta fumar, beber por beber o hablar por hablar Y contigo ya me ahogaba, necesito espacio para respirar Porque me gusta fumar, beber por beber o hablar por hablar Y contigo ya me ahogaba, necesito espacio para respirar Porque me gusta fumar, beber por beber o hablar por hablar Y contigo ya me ahogaba, necesito espacio para respirar